Luego de que Gloria Trevi fuera señalada por evadir más de 400 millones de pesos junto con su esposo, el abogado Armando Gómez, también se dijo que ellos hicieron operaciones con recursos de procedencia desconocida. Pero ahora, después de un tiempo, se revelaron cómo estos contratiempos legales le han hecho mal a la cantante. A través de una pequeña entrevista con el programa Sale el Sol, Armando Gómez reveló que la querella legal ante la Fiscalía General de la República, no es motivo de preocupación para Gloria Trevi. No, ella no se enojó esto muy bien, ella no se enojó y sabemos de qué se trata esto. En múltiples ocasiones el abogado mencionó que todo se encuentra perfectamente bien. Él sostuvo que todos estos señalamientos se deben a que hay muchísimas personas que están intentando que la grabación de la bioserie de Gloria Trevi no se lleve a cabo. Esto porque mucha gente podría verse involucrada. Y por supuesto le haría muy mal a su vida y a sus carreras. Y yo creo que todo queda por su propio peso y la demás no se va a quitar. Aunque se dijo que esta presunta investigación se detuvo, el abogado Armando dijo que tanto él como la artista están hasta la coronilla de todo lo que se dice de ellos. Él mencionó que específicamente estas personas tienen mucha cola que les pisen, pero que afortunadamente todo en su momento se va a saber. En este contexto Armando aprovechó las cámaras y micrófonos para mandar un mensaje a la gente que está interesada en hundir nuevamente a Gloria Trevi. Vamos a pelar limpio y vamos a ver cómo nos va. Como dijo Karina Ayapor, la verdad nos hará libre. Durante estos días tristemente también se cumplieron 22 años de la misteriosa pérdida de la bebé de Gloria Trevi. La pequeñita se llamaba Ana Dalai. Al paso de los años se han mencionado muchísimas versiones acerca de las verdaderas razones por las cuales ella perdió la vida. Lo que sucedió es que a finales de los años 90, cuando Gloria Trevi sostenía una relación con su mánager Sergio Andrade, precisamente en estos momentos en todos los medios de comunicación se mencionaba el tan sonado caso del clan Trevi Andrade. Ahí la también compositora quedó embarazada. La primera hija de Gloria nació el 10 de octubre de 1999 en Río de Janeiro. Gloria se encontraba en este país junto a Sergio Andrade, evitando por completo la justicia mexicana. Sin embargo, la bebita perdió la vida. El 13 de noviembre de 1999, ella se fue de este mundo estando en el departamento que Gloria compartía con Andrade y otras 7 mujeres. En una entrevista que Gloria Trevi le concedió a Gustavo Adolfo Infante en el 2018, Gloria confesó que ella físicamente no tiene un lugar a donde llevarle flores a su hija. Sin embargo, cada 10 de octubre la recuerda con mucho amor y honra a su memoria. En esta ocasión no fue la excepción, ya que con sus propias palabras Gloria compartió una fotografía y escribió lo siguiente Versiones a través de los años han mencionado que tristemente la hija de Gloria Trevi y Sergio Andrade perdió la vida porque una de las mujeres fue la causante de esto. Otros rumores aseguran que fue la propia Gloria Trevi quien le quitó la vida. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.